a escuchar la historia que acabas de contar la de lo de la muchacha de su abuelita ok si sí sí y me recordó algo que una vez le conté le pasó a mi primo hermano pues hace cuenta esa vez fuimos a incluso ahí a jocotepec a un velorio ok aumentía un velorio pues de un conocido y ya de ahí mi primo decía que que él miró que hace cuenta que el muertito había abierto sus ojos pero él alejaba que es que el muerto muerte yo mire que abrió los ojos pero está estando en un velorio o algo así estábamos ya en el velorio ya pusiera como las 11 y ya para venirnos él dijo que quería ver a pues al difunto por última vez y resulta que pues él se vino intrigado porque dice que que miró que abrió los ojos y así quedó a otro día la misa fue a las 4 de la tarde y fuimos y resulta que ya estando en el cementerio para enterrarlo el parte a un cráneo y pues mi tía su mamá de él le dice aplácate y conocen aquí no tienes que hacer eso entonces él agarra el cráneo lo junta y luego le dice no pasa nada verdad amigo y le dice el día que yo me case lo invito a mi boda pero él vacilando jugando con el cráneo que había pateado en ese entonces por mi primo tendría algunos 14 15 años y pues así pasó el según patio el cráneo lo invito a su boda y todo y todos vacilando según hasta el tiempo y calos como los 20 21 años mi primo su casa y resulta que pues que ya todos estás de cuenta fue una boda pues familiar o sea asistimos pura familia sin unas unas 40 50 personas nada más por lo mucho una 50 yo tanteo ok y llega un hombre yo recuerdo porque yo lo mire llegó un hombre de traje muy simpático por cierto y todos nos quedamos como que quienes sorprendidos de quién era el hombre que había llegado y ándale que ya cuando os hace cuenta no puede haber nadie la boda dijimos que quien el novio dio la orden de que si llegaba alguien que no era invitado lo sacaran entonces cuando lo quieren sacar el señor dice es que a mí me invitó el novio y podía van y le hablan al novio le dicen que que el invitado lo había mandado llamar que porque lo había invitado se le acerca a mi primo y luego le dice si dígame dice es que me quieren sacar pero pues les digo que tú me invitaste y mi primo se le queda viendo y se lo conozco y entonces el señor se le quedó mirando y que le dijo a poco ya tan pronto me olvidaste se te olvida que tú en jocotepec me invitaste a tu boda no más y mi primo se quedó así de que no pues no recuerdo y le dijo él sí tú me invitaste a tu boda hace como unos 45 años y en eso dice vivo se me puso la piel chinita chinita y ya pues recordó de que sí y le dijo pues aquí estoy tú me invitaste si a mí se me puso la piel chinita ahorita que dijiste y no y espérate cuando mi primo recuerda quién era el invitado se hace un remolino porque aquí pues es mucho como tierra pues aquí hay unas empiezas como hasta en un patio o algo y se hace en grande se hace un remolino tan grande que voló manteles mesas y todo y todos pues a cubrirse de que hay un agronazo pues en ese remolino el invitado se fue ya no estaba qué fuerte sí y pues si mi primo del susto se enfermó de diabetes y con el tiempo como al año murió no me digas yo apenas te iba a preguntar que qué onda con tu primo no murió él fue tanto su impresión fue tanto el susto que murió o sea un año después de su boda sí que mala onda y ahorita que me escuché la historia me acordé de que dije y haz de cuenta yo pues todos miramos al al invitado todos lo miramos y yo dije si yo llegara a ver una foto algo y yo sí lo recuerdo porque yo puedo ver si fue él pero sí un hombre muy atractivo muy guapo o sea muy bien vestido y si fue a su boda ay jule me dejas me dejas impresionado es que sí o sea y luego lo lo más lo más gacho es que pues ahora sí que pues esto derivó en que en que tu primo perdiera la vida sí verdad fue tanto el susto la verdad desde ahí él empezó enfermo y adelgazarse y desde ahí qué mala onda qué mala onda que lo que terminar así es que es que cuánto o sea me pongo yo pensar cuánto tiempo tuvo que pasar para que esta historia llegara a su final o sea desde que estaba chico